¿Qué es lo que se llama? Un sondeo, es una pregunta, es un sondeo A ver, yo no lo califico, yo se lo pregunto Por ejemplo, en Twitter Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Sí, de hecho Es válido en términos periodísticos eso y más Tú vas a ir a la calle y preguntarle a 10 personas Y decir, mira, le pregunté a 10 Y 8 me dijeron algo O sea, que eso sea científico, no Pero periodísticamente es válido Yo digo que es una Si le digo encuesta, que es un sondeo en Twitter Y no engañas a nadie, por cierto Porque dices dónde se hace Uno en Twitter, el otro en Facebook Así es, la de Twitter tiene que votar en Twitter Sí Y te voy a dar, fíjate En Twitter, en la encuesta de En el sondeo de hace dos días Que terminó ayer José Antonio Emil, 49% Ricardo Anaya, 35% Andrés López Obrador Andrés Manuel López Obrador, 10% Y Margarita Zavala, 6% Participaron 201,814 personas ¿Qué tal? Aquí entonces es primero, 1,049 Segundo, Ricardo Anaya, 35 Tercero, Andrés Manuel López Obrador, el 10% Y en Facebook En Facebook El resultado es diferente Tú que sabes de esto Le debes entender Porque yo solo doy Yo no interpreto, ¿sí? Ni siquiera voto En Facebook No, ve cómo están las redes, padrísimas En Facebook Hubo Pues, 160 mil Personas alcanzadas No, en realidad Las que votaron Fueron 20,540 Que son un chorro para Facebook Muchísimas para Facebook Bueno Y le dan En primer lugar a López Obrador Con 9,729 votos El 47,4% Segundo lugar a José Antonio Mib Con 7,458 votos El 36,3% Tercer lugar a Ricardo Anaya Con 1,619 puntos El 7,9% Cuarto lugar Porque aquí sí puedo poner 5 Cuarto lugar Margarita Zavala Con 1,297 votos El 6,3% Y quinto lugar Jaime Rodríguez Calderón 438 votos El 2,1% Hubo una crítica Que me dijo ¿Por qué le pusiste el nombre Si él es el bronco? No, no, no Es eso, alias En la boleta No va a salir el bronco Y además No le puse a Ricardo Anaya Como le dicen Respectivamente No Si no Yo hago la encuesta Por nombres No, no Es que la gente Solo le identifica Por el bronco Pues es un problema Pero sabes Que sí va a poder aparecer Jaime Rodríguez El bronco Sí va a poder aparecer Eso fue desde 2009 Cuando Maloro Y el pato de Lucas Aparecieron en Sonora Entonces ya se vale Poner ese tipo de cosas Entonces va a poder Jaime Rodríguez el bronco Igual que si aparece el jaguar Le van a poder poner el jaguar Y su logo Va a ser a lo mejor El mismo caballito Que usó en Nuevo León Nos va a utilizar un logo Para su campaña Pues el caballito Lo traía El precandidato del PAN A la presidencia En 2006 El caballo gris Le decían Alberto Cárdenas El exgobernador de Galicia Alberto Cárdenas El caballo El caballo gris El caballo negro Le decían El caballo negro Tú tienes un caballo Lo que te regaló ¿Te acuerdas? Ahí está También le montaste encima Un pato Donal En fin Bueno esto fue No es diferente Lo que es interesante Es que en la de Twitter Está arriba José Antonio Mir Y en segundo lugar López Obrador Y en tercer lugar Anaya Y en Facebook Está en primer lugar Daniel López Obrador José Andrés Manuel López Obrador En segundo lugar José Antonio Mir Y en tercer lugar Ricardo Anaya ¿Y cuál es la diferencia? Pues es Se ha chicado Porque tiene José Antonio Mir El 36.3% Y López Obrador El 47.4% La anterior en Facebook Salía 61% López Obrador 39% José Antonio Mir Que era nada más entre dos Que era nada más entre dos Pero ahora ya con esta aplicación Puedo poner Sí, sí 5 Sí, se ve ya Porque originalmente Facebook solo dos Pero ya con la aplicación Ya puedes hacer una encuesta Bueno, no una encuesta Según Facebook Porque Facebook Sí le llama encuesta Ah, bueno Yo le hago caso a Facebook De hecho le dice Le pones survey Y encuesta Pero está bien Joaquín Además es un ejercicio Realmente Si le das un seguimiento Lo importante va a ser La variación que tiene O sea, no está El resultado individual Sino a ver ¿Qué pasa Si con el tiempo Lo de Anaya va subiendo? Yo entonces Me vas a ayudar A hacer el tracking Sí, vamos a ir Llevando la estadística Bien, entonces Mañana vamos a abrir Vamos a abrir La encuesta En Twitter Ya sabe que es de cuatro Y me decía Que por qué pongo Los independientes Que todavía no son candidatos ¿Cómo ves si pongo Tampoco son candidatos Los otros Y el bronco Lo podrías justificar Diciendo Ya consiguió las firmas Sí, pero Pero no sabemos Si tienen los 17 entidades No las tiene todavía Pero no lleva Ni la mitad del tiempo Para conseguirlas Y Margarita Tiene más entidades Que él por cierto Margarita tiene cuatro Él tiene tres A ver Entonces ¿Cómo decirle Pongo independientes? Independientes Puedes decirle O si te alcanza el espacio Porque Twitter Aparte te restringe Los dígitos Que puedes poner Puedes ponerle Margarita o bronco Para que voten Cualquiera de los dos ahí ¿No? Por si votan Para que Pero no Porque entonces Lo puedo poner independientes Independientes Por lo pronto ¿Te parece? Mientras otro tenga el registro Sí, claro Cuando tenga el registro Que no vamos a saber Hasta finales del 18 de febrero Una cosa por el estilo Bueno, pues Yo no puse los tiempos Sí, sí, sí Está bien Bueno, a verlo Entonces Reclamando Híjole Entonces Mañana a las 9 de la mañana Abro la encuesta En Twitter Perdón En Facebook Se llama encuesta Y en Twitter Va a ser el sondeo ¿Por quién votaría usted Si fueran las elecciones? En Twitter va a ser Por antigüedad de partidos Ricardo Anaya José Antonio Mir Andrés Manuel López Obrador En la cuarta En la cuarta Ahí es bueno Esa científica Es así Pero De alguna manera Están Más o menos En el arrancadero Muy parejos Los tres Sí Que ya sabemos Que esos sí van a ser Van a aparecer en la boleta Y eso Es lo que provoca Reacciones Reacciones que Ha registrado Muy bien Nuestro querido Roy Campos De aquellos que han Estado creando La percepción Ya gané Vamos a ganar El PRI Y que el PRI Está en tercer lugar Y de pronto ven Estos movimientos De porcentajes Y de alguna manera No quieren aceptar La realidad Joaquín Está empezando Esto Arranca el 14 Mañana Esta medianoche Esta medianoche Arranca Y no vamos a saber Hasta el primero De julio Que campo Todo va a depender Que tipo de campaña Hizo cada uno De los que aparecen En la boleta Que errores cometieron A lo largo Porque decía Bobby Fischer Que para perder Una partida Basta con cometer Un error Al principio O a mitad del juego Y pierden una partida Es lo mismo Una campaña Se cometen Los errores Y se pierden Y creo que De eso va a depender Y de otros factores Que ya Que ya Había comentado Roy En algún otro En algún otro Momento ¿Cómo van a decidir 20 millones 12 millones De mexicanos Al final Que son los que deciden Estadísticamente 72 o 48 O 24 horas antes Por quien van a votar O en la O en la casilla Frente a la boleta En una elección competida Ahí se decide la elección Ellos son los que deciden Las elecciones En una elección competida Ese grupo decide la elección ¿Por qué dices Que 12 millones 12 millones Mira Aproximadamente Entre el 16% Va a decidir La última semana El 16% 16% De más de 50 millones Que van a votar O sea nada más 8 millones 8 millones Ponle 10 O 8 Entre 8 y 10 millones Van a decidir En la última semana Muchos de ellos Formados en la fila Entonces que sentimiento Los va a embargar En ese día Mira Cuando dices de la campaña El tipo de campaña Si es cierto Pero también es De lo acumulado En lo que va del sexenio De lo que se les recuerde Que es la campaña Y de los eventos Que vivamos en la campaña Que no tengan que ver Con ellos No sé que vaya a pasar En la campaña O sea Que se sale de su control O sea se sale Del control de ellos Mira toco madera Pero en España Recordemos aquel 11 de marzo Claro Eso cambió Cambió todo Así es No sabemos O A ver Zapatero Zapatero perdió Porque los españoles Tuvieron Yo no creí que fueran A poder reaccionar Tan rápido Cuando el gobierno De Aznar dijo Que había sido la ETA Exacto Que era falso Era falso O la otra aquí En Sonora Con la guardería También cambió todo Sí Pero ahí en España Dieron un vuelco Porque la ventaja La llevaba Mariano Rajoy Desde entonces Sí Por el atentado De Atocha Aquí hablé Con la secretaria De Relaciones Exteriores De España Señalando a la ETA Sí Y le dio tiempo En dos días En tres días A través de puros SMS Que no había Whatsapp Era SMS Mensajitos Y le dieron la vuelta Pues así Le fue a España También Con lo dirige Zapatero Pero sí Entonces hay cosas Que pueden pasar Fuera de control De campaña Así es Justo Joaquín Los consultores políticos Dicen que las campañas Son una carrera De larga distancia Que terminan Siendo una carrera De alta velocidad Donde Tienes que operar Con gran atingencia En términos estratégicos Y tácticos Para hacer los ajustes Y los movimientos Que tengas que hacer Y sí Pues lo que inician aquí Decías tú Antier Bueno Son precandidatos Pero para efectos formales Para efectos prácticos Ya son candidatos Y la obligación Que tienen Los war rooms Los comandos De la campaña Con el candidato Donde el insumo principal Por decirlo de esta manera El símbolo más importante El candidato es el mensaje El candidato es la campaña Es justo descubrir También lo que los teóricos Llaman Cuál es la interrogante Social comunitaria Esto es La gran pregunta La gran pregunta Los estrategas Siempre lo dicen aquí Entonces dicen Hacer las preguntas correctas Las preguntas indicadas Lo que toda campaña tiene Una estrategia Basada en una investigación sólida Descubrir en qué terreno Espacio de la lucha Se va a dar Cuál va a ser El mensaje central Que se va a dar Cuáles son los temas centrales Y lo que menciono Como estratégica Y tácticamente A lo largo de la campaña Y lo largo De lo que son Pre-campañas Y campañas Los apuntes tácticos E intercampañas Mira Yo creo que Falta algo Ellos saben Ellos saben de estas cosas De campañas Tú lo sabes No Son estrategas ¿Verdad? Entonces Pero hay algo Que se nos olvida Y que va a estar presente En esta elección Lo que ya El término Que popularizó Nuestro Nuestro güero preferido ¿Cuál es? Donald Trump Ah Sí Fake news Las noticias Informaciones falsas De acuerdo Que se van a estar No solamente Y no nos engañemos No solamente En las redes sociales Van a estar También en los medios Tradicionales Allí van a estar apareciendo Con una mentira En un Diario nacional De acusar De decir Que se estaba investigando De narcotráfico A un candidato En el estado de Jalisco Arturo Zamora Se perdió la elección Sí Y así Y así se está manejando Y ya Y ya se ha persiguido Hoy Después les comento Otra que leí hoy Que me sonó Extraño ¿Cuál? Bueno Hoy dicen ¿Quién dice? Que el hijo de En un diario nacional En un diario nacional Bueno Templo Mayor Vamos Sí Y Templo Mayor Dice Que el hijo de Gamboa Apareció En Miami Para entregar La información Que después Se usó Para el escándalo De la Casa Blanca Hijo Eso por qué Entonces ¿Por qué? Porque están tratando De descalificarlo Sirviéndole No sé a quién De los que quieren Ser candidatos En el estado de Yucatán Que no se ha decidido Y del cual Se va a decidir Mañana Mañana Que regrese el presidente Sí ya Hoy perdón Hoy es miércoles Hoy se decide Bueno Pero a ese tipo de cosas Eso lo publicaron hoy 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 está muy ubicado A ver mira yo Lo de fake news Yo diría que hay otro concepto Que es el que va a imperar Que es la posverdad O sea la posverdad Es lo que va a imperar Porque se aprovecha De la percepción O sea no es que se La posverdad No es verdad Es mentira Es simplemente Aprovecharte de tu percepción Para hacerte creer Que no hay duda De que es cierto Se van a aprovechar No no mira Les pongo un ejemplo Les pongo un ejemplo De una que es posverdad Que si el chapo Lo dejaron escapar O sea yo la verdad No sé si es verdad O es mentira O sea es más No hay ninguna prueba Al respecto Pero el triunfo De la percepción Sobre la prueba Es casi casi Afirmarlo con contundencia Bueno es que la percepción Mata realidad Exacto Afirmarlo con contundencia De manera que el que lo cree No tiene ninguna duda Porque ya lo oí de alguien Bueno es como Las leyendas urbanas De que este El Apolo 11 Nunca llegó a la luna Sí Pedro Infanteno muerto Y esas cosas Pero ese es el error Ese es el error El que acabamos de escuchar Ahorita que O la otra que Busco Todo lo detestable Que era Y es Había ordenado el ataque Contra las Torres Gemelas Exactamente Sin prueba alguna Y Trump Que dijo que Obama Había nacido En África Sí Ahora bueno Esa Si es una fe No porque eso es falso Totalmente Bueno es falso también Que Bush hubiera Ordenado Sí O por lo menos Quien lo afirma No tenía ninguna prueba Para decirlo Ese es el asunto Es que Ese es el problema Ese mismo Tú dices por ejemplo Lo que acabas de decir Es el punto En el que En el que muchos de nosotros Que estamos en los medios Asumimos No decimos Perdón Esto no es cierto Si no pruebas Tenemos esa responsabilidad No decimos Esto no es cierto No porque Decirlo así Como lo dijiste Yo no tengo Ninguna prueba De que el gobierno Haya dejado escapar A Chapo No hay ninguna prueba No 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 es cierto Que el gobierno Dejó Hay que decirlo Porque si uno lo dice Es así Es falso Eso es lo que hay que decir Eso es lo que hay que decir El otro día Federico Reyes Heroles En una entrevista Citaba A Karl Popper Filósofo Filósofo Europeo Alemán Alemán Austriaco 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 Y decía justo Que en su libro Conjeturas y refutaciones La primera recomendación En la argumentación Y en la contraargumentación Por parte de Karl Popper era Cuando sea Estrictamente necesario Tal como lo estaba diciendo Y la palabra que tú dijiste Roy Es falso Si Se tiene que salir a decir Tanto en los medios No nada más en los medios Como un candidato Versus otro candidato Falso Falso Por esto ¿Cuáles son tus argumentos? Justo para combatir Todo este tipo de cuestiones Ven despido La transmisión de Telefórmula Amigos de Telefórmula Gracias Buenas tardes Perdón Sí Y obvio La mayoría de las De las campañas llamadas De ataque Y en la campaña de ataque De la ofensiva de ataque Que son las campañas negras Se da sobre las medias verdades O sobre falsedades increíbles Donde no apelan ¿Hay de otras campañas? A la verdad ¿Hay de otras campañas? Es que Es que si hay una parte de la campaña Hay unas partes de la campaña Donde No, no, no Está como los que dicen Que la campaña sea de propuestas No, no, no Sí, sí Queremos escuchar Pero hay nada más propuestas De los candidatos No El público de la mayoría No, perdón Ahora sí te voy a decir No estés como Anaya Este Mira Lo que sí El público quiere oír Es que se digan Desafortunadamente Que se digan cosas Los candidatos Esta es la pelea de gallo Que se digan sus verdades Que se diferencien Así es Que haya diferencias Por supuesto Pero eso no quiere decir Don Pepe Que de manera absoluta Se diga Que toda campaña O todo candidato Sale a comunicar Un mensaje En base A falsedad O en base A un argumento Que no esté sustentado Entonces no se puede generalizar De esa forma Y de esa manera Estamos hablando De discursos Oiga Y gracias por hacerme candidato No lo sabía yo No precandidatos Elites No, no Si bien Es que es la segunda vez Que te lo decimos En esta mesa Y la semana pasada Te lo dijo Joaquín Don Pepe Si quiere retomar esa cuestión Yo creo que esto no es De alusión personal Que la semana pasada Lo que la semana pasada Discutimos Ahí está Y ahí quedó Don Pepe Pues ya quedó No, no quedó Porque usted lo está trayendo Ahora voy a aclarar Lo que dije en la semana pasada Ya ves Está aplicando su estrategia No, no, no Es que usted Es que yo lo que estoy diciendo Es ¿Cuál es su argumento? Es comerse el tiempo No es comerse el tiempo Es comerse el tiempo Nada más Usted está haciendo una provocación Y yo no acepto provocación Yo lo que le solicito Es que No, no ¿Cuál es su argumento? No, no No solamente no las acepto No, no, no Para no caer es Ni su reincidencia Yo no veo que sea ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su argumento? Para decir que las campañas Son de manera absoluta Categórica y contundente Nada más falsedades Nada más No, pero no es Quiero escucharlo Porque de los 60 millones De mexicanos Que van a votar Más del 35 Más de 35 millones Les vale un carajo Lo que se está diciendo De las campañas ahorita Así Y les vale un carajo Las estrategias Y me parecen pocos 35 millones Pero esa falsa salida De que no es argumento No responde a mi pregunta Es que Y sabes que Y a un gran sector De la población A un gran sector De la población Que no son las élites Ilustradas A un gran sector Lo que le interesa Es lo que decíamos ahorita Joaquín y yo Les interesa De que escuchar Que se increpen Que se Que se Y que se digan Sus verdades Y que debatan Esos son los debates Que quiere la gente Cuestión que yo no estoy negando Pero no es la respuesta A la pregunta que yo hice Bueno A ver vamos A ver Joaquín A mi me da mucho gusto Ya oímos a los tres candidatos principales Obviando a los independientes Que sean tan diferentes los tres Los tres representan una opción distinta No se parecen en nada Bueno El discurso de Se lo decía De Anaya con López Obrador De Anaya Se ha acercado Hay un mimetismo con López Obrador Pero no representan lo mismo Es decir Para el votante Hay tres cosas distintas Por las que votar Es decir Tiene tres opciones distintas Y ya claramente Un poco su discurso da El sentimiento Que van a traer López Obrador Va a tratar de captar A los indignados O sea Aquí vénganse los indignados Anaya dice No Aquí también caben los indignados Pero además No meten No le tengan Ténganle miedo A López Obrador Es decir López Obrador Anaya igualándose Acá Y diciendo Tengan miedo aquí Y Mit Con un discurso Más moderado Diciendo A ver A mí Ni miedo Ni miedo Ni coraje No tengo coraje contra mí Ni miedo Porque yo voy a controlar La economía Y todo aquí Es decir Cada quien Tratando de inspirar confianza Es decir Metiendo un nuevo sentimiento En la campaña Que es la confianza Cuando estaba todo Entre miedo Y coraje Mit Juega con ahora Con crear confianza Entonces yo creo Yo creo que ya están Muy separados Los discursos Y una cosa Todavía no empieza El discurso De Mit Todavía no Y hemos estado Escuchando A López Obrador Durante años Con millones de spots Y al mismo Ricardo Anaya También con millones de spots Sí Que por cierto Para los spots Para los que no Mañana inician La primera etapa 17 millones de spots La primera etapa Nada para los independientes Porque son aspirantes Todavía Claro Es decir Mañana toman Cierta ventaja Los de partido Porque los independientes Todavía cero Hasta que tengan registro Se les pueden dar spots Y una campaña Lo que decías ahorita Joaquín Y lo que se ha dicho Son 15 años Los años Que tenga en campaña Y vemos las propuestas Ahora de López Obrador De ayer Y no traiciona El personaje Yo creo que su estrategia Está siguiendo el hecho De que su marca Que tiene alta recordación En sus temas Y lo que dice Siga ahí presente Que lo está tratando De presentar Como una fortaleza Sin embargo Mi opinión Mi impresión Joaquín Es que En esa repetición En esa reiteración Que puede tener Una fuerza comunicacional También está su contradicción Justo para lo que En otros momentos Hemos dicho Porque Bien Ahorita se aboca A fortalecer Y seguir anclando A su base Pero ya Está habiendo mensajes Y como dices tú Todavía no viene Cuál va a ser El mensaje comunicacional De José Antonio Meade Y ahí está El gran espectro De los indecisos Ahí está El gran espectro Sobre todo De los switchers Que de alguna manera Hay que ir alimentándolos Desde ahorita Y justo cuando decían Si al final Tú botas Cruzas En la boleta Y antes puede haber Ese porcentaje Ya que deciden En los últimos tres días Pero eso Es consecuencia De toda la intencionalidad Estratégica Que ya traes Previo Y desde ahorita Y desde este momento Gracias Don Pepe Al contrario Mira Yo creo que al final de cuentas Todos tienen Todos los candidatos No importa Sus estrategias Y como decía Roy Las incidencias Que ocurran Y planeadas Las propuestas Y planteadas Los enojos Y las discusiones Al final Pues se tiene que Todos tienen que aceptar Que tienen que reconocer El gran principio Del filósofo de Güemes O sea Si quieren ganar Es porque Van a Es porque tuvieron Los votos Si no tienen los votos No importa Lo maravillosa Que haya sido La campaña Van a perder Sí, claro Porque decía El filósofo de Güemes Para que el barco flote Tiene que estar en el agua Eso Gracias 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 Roy Campos Muchas gracias René Casado Gracias Bueno, está informando En el Instituto Nacional Electoral Que prevé organizar Nuevas elecciones De gobernador En Nuevo León Si Jaime Rodríguez Deja el puesto De manera definitiva Para buscar la candidatura Independiente A ver, Roy Pero va a pedir licencia Va a pedir licencia O sea, tiene derecho A seis meses de licencia Si pide licencia Antes del 31 de diciembre Puede regresar Antes del 30 de junio Bueno, eso dice Si a la entidad Le falta gobernador Señaló De acuerdo A la ley electoral En los primeros tres años Hay que convocar A nuevos comis Sí, se va definitivamente Entonces, se va definitivamente Si hay licencia, no Así es Así es Bien, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!